tú me puse reina y se va a repetir Ay si, si se puede repetir, ah no, yo me puse ruling y se va a repetir Ay si, si se puede repetir, ah no, yo me puse ruling y se va a repetir Ay si, si se puede repetir A pota que se repite, mira Lenchita ya sabiendo que la prendo La última vez salió huyendo, no me vengan a su oferta, que yo no me vendo Yo estoy plantado de los 12, ustedes nacieron corriendo Ruling y cabriado, ya ha pasado de malo, le di pa' que se aborre Y ahora no quiere soltarlo, a las 4 de la mañana voy montado en Juan Magalo Yo soy que canalizalo, que el loco quiere enjuágalo Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay si, si se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay si, si se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay si, si se puede repetir Ay yo no ando escondido, yo le freno y se la prendo a la clara Ay yo te la prendo a la clara Hay un nebulo, un correduro y está todo el mundo en para Allí está todo el mundo en para Ay yo no ando escondido, yo le freno y se la prendo a la clara Ay yo te la prendo a la clara Hay un nebulo, un correduro y está todo el mundo en para Allí está todo el mundo en para Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay si, si se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay si, si se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay si, si se puede repetir Todo el mundo en el blog que quiere está bonito Todo el mundo en el blog que quiere está bonito Todo el mundo en el bosque quiere estar bonito Tú estás bonito, estás bonito, estás bonito Tú estás bonito Ah, tú estás bonito Tú estás bonito Tú estás bonito Tú estás bonito Tú estás bonito, estás bonito Tú estás bonito, estás bonito Tú estás bonito, estás bonito Tú estás bonito